Hola, 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 estamos aquí en lo que es en Playa Las Tunas Llevándoles a ustedes estas imágenes para que las disfruten Y se animen a venir estas vacaciones de fin de año A disfrutar en familia de lo lindo que es este lugar Playa Las Tunas Como pueden observar ustedes ahorita asiste al ambiente A estas horas de la tarde Saluditos ahí para todos los que van a ver el video Esperando pues que sea desobrado Estamos completamente desde Las Tunas La Unión, desde Las Tunas Conchagua, La Unión de Salvador Llevándoles a ustedes estas imágenes Para que les disfruten a lo grande Saluditos ahí para todos Estoy esperando que pues se la pasen de lo mejor Pueden disfrutar ustedes estas imágenes completamente para ustedes Saluditos ahí para todos Y pues así está el ambiente Este es el ambiente para todos ustedes de Las Tunas Llevándoles lo mejor siempre Para que lo disfruten a lo grande De esta manera pues la gente disfrutando del ambiente Que solo se vive en Las Tunas Saluditos, saluditos ahí para todos Desde Las Tunas Desde Las Tunas compartiendo para ustedes Repórtese de dónde está viendo el video En qué parte de El Salvador En qué parte de Centroamérica Con qué parte de Estados Unidos Están observando estas imágenes Desde Playa Las Tunas Saluditos ahí para todos Esperándose a desagrado El video Para que lo disfruten a lo grande Como son las playas de Las Tunas A estas horas Saluditos ahí para todos Esperando que pues cuando vean estas imágenes Le den compartir Y por supuesto le den like Ya que es para ustedes Desde Las Tunas para el mundo Saluditos ahí para todos Los que están viendo el video Miren qué bonito tenemos Las Tunas Para todos ustedes Saluditos, bendiciones Miren qué precioso el ambiente Que se vive acá En Playa Las Tunas Las ricas aguas Las ricas aguas Las ricas aguas de Las Tunas Ahí estamos Ahí estamos para que puedan disfrutar ustedes un poquito Y si recuerden Y si recuerden cuando estuvieron alguna vez por acá En Las Tunas Para que se recuerden un poquito De su lindo lugar Las Tunas Saluditos Miren qué bien me la estoy pasando Aquí en Las Tunas Aquí disfrutando con todos ustedes Estos bonitos momentos Que solo se viven acá En este maravilloso lugar Un lugar muy especial Un lugar muy maravilloso Usted puede venir a visitar en familia Estas vacaciones de fin de año Esperando pues que Pues Se anime A venir Acá A este bonito Paisaje natural Que solo nos ofrece Que solo nos ofrece Digamos Playa Las Tunas Saluditos Ahí para todos Miren qué bendición Es estar aquí compartiendo Con todos ustedes Estos momentos Momentos inolvidables Ojalá que pues el video Sea de su agrado Que lo puedan ahí compartir Denle like Denle like Para que más personas Puedan Este Disfrutarlo En familia Saluditos Muchísimas bendiciones Para todos Y pues Seguimos Con mucho más Para ustedes Miren que panorama Miren que panorama más bonito Que estoy compartiendo A todos ustedes Para que puedan disfrutar De su linda playa Las Tunas A través de este video Un video muy especial Que quiero Que ustedes disfruten En familia Donde quiera que se encuentren Puedan disfrutar Digamos De este bonito ambiente Que solo se vive En Playa Las Tunas Ubicada digamos A 25 minutos De la ciudad Puerto de la Unión Para que puedan Venir a disfrutar A lo grande Solo Al estilo de Misael Gómez Y saluditos Ahí para todos Ahí está Miren Un lindo panorama Saluditos Ahí para todos Los suscriptores De mi canal De YouTube Misael Gómez Que seguramente Van a disfrutar Este video Desde Playa Las Tunas Para el mundo Es para ustedes El video mi gente Desde Las Tunas Para el mundo Bueno Así es como Hemos disfrutado Este pequeño video Desde Las Tunas Para el mundo Para que puedan Ustedes Allí pues Sentirse como En casa Que anden disfrutando Del bonito ambiente Que se vive Acá En Playa Las Tunas En Playa Las Tunas En Familia En Familia Saluditos Ahí para todos Que lo vengan Que lo vengan a disfrutar Digamos En Familia Para que se le pase bonito En estas vacaciones De fin de año Así es como Pues me despido De este video Esperando pues Que hayan podido disfrutar El video A lo grande Solo Al estilo De Misael Gómez Muchas pero muchas Bendiciones a todos Que se le pasen bonito Y nos vemos Hasta el próximo video Si Dios así lo permite Con mucho más Desde Playa Las Tunas Misael Gómez Les saluda Con mucho cariño Con mucho aprecio Bendiciones Ahí para todos Y pues será Hasta un próximo video Para ustedes Así es que Muchas bendiciones Ahí para todos Desde El Salvador El Salvador Así son las playas De El Salvador Conózcalas Bendiciones Ahí para todos Bájense el agonito Y nos vemos Hasta el próximo video Mucho más Muchas bendiciones Ahí para todos Dejen su like Por favor Ahí Para que llegue A más personas Al video